¿Qué tal gente de YouTube? Los vengo saludando aquí en este día. Nuevo video, nuevo día, ya saben. Y pues presentando un gameplay. Aquí, Arma 2, para los que gustan de los videojuegos. De realidad virtual, de realismo. Puro realismo. Al máximo nivel. Entonces, pues aquí estamos en una misión. Es una misión de reconocimiento y de limpieza. Vamos a limpiar un pueblo. Entonces ahí como ven, estoy con mi equipo. Son dos soldados aparte de mí. Es el capitán y otro, un ametrallador. Y yo soy tirador. En este caso. Ahí están viendo al ametrallador que nos está dando cobertura. El capitán y yo vamos a entrar a la primera casa que está ahí. Perdonen por el pelo, pero ya me lo tengo que ir a cortar y la señora que corta el pelo no me lo abrió. No me prestó sus servicios para este auxilio. Y pues aquí estamos reconociendo y veo al primer enemigo y pum, en la cabeza. Este tiro fue muy bueno porque yo ya hace mucho que no jugaba y me salió así como guau. A esa distancia las balas se esparcen mucho, se abren mucho. Entonces puede caer en cualquiera de estos puntos la bala. Aparte con el aire y con la caída. Y pues de casualidad le di. Fue muy bueno ese tiro. Ya despejamos poquito esa zona y ya van a empezar a avanzar la gente que está conmigo. Este es un simulador de guerra. Y pues los simuladores prácticamente es eso. Es un simulador totalmente realista. Si me hubieran disparado en un brazo, ahorita ya estuviera muerto. Me estuvieran teniendo que dar atención médica. Me ponen morfina, me ponen vendaje, me ponen un kit médico. Ahí estoy arreglando un poquito el tema del audio porque tengo que estar siguiendo instrucciones y de verdad no se escucha nada. Y pues aquí vamos, ¿no? Estuve un poquito cansado porque ya es tarde. No había podido empezar a grabar porque no encuentro mi memoria. La microSD que va dentro del celular y pues sin memoria como grabo, ¿no? Entonces la memoria que tiene interna la tuve que despejar un poquito y poder grabar ahí, ¿no? Aquí ya entramos a la casa, ya está despejada. Entonces yo voy a dar cobertura. Mi compañero ametrallador se va a subir a la azotea para limpiar la zona. Y ahorita lo están curando, como ven. Yo estoy cubriendo la entrada para que nadie los interrumpa. El procedimiento para curar a un soldado es tardado, es un poco tardado. Hay que aplicar tres tipos de medicina que ya les dije que es el vendaje, la morfina y el kit médico. Y pues se tarda un poquito. Ya terminó, entonces ya nos desplegamos. Yo sigo en la puerta. Y pues aquí se trata de siempre seguir órdenes, siempre seguir órdenes. Te pueden correr del juego por incumplir una orden. Y más una orden directa. Entonces aquí estamos, ¿no? Siempre estar bien atento del terreno. Los mapas en este juego son abiertos para el que no lo conozca. ¿A qué me refiero con abiertos? Que te puedes ir a donde quieras. No es un seguimiento lineal para este tipo de guerra. Es abierto. Podemos hacer planes. Podemos flanquear al enemigo. Podemos hacer prácticamente lo que queramos. Pero si la misión tiene un objetivo directo, pues no nos podemos desviar mucho. Aquí ya nos cambiaron. Él ya despejó un poquito afuera, perdón. Y ahora me toca a mí. Yo soy el tirador en este momento. Y aquí estoy viendo un enemigo que no mataron. Si se fijan, le disparo. Y aunque esté en el centro de mira, los balazos no caen en el centro de mira. Estén dispersos. Entonces ahí yo le tengo que calcular y ¡pum! Fuera. A mejor vida lo mandé. Si se fijan, tengo incluso brújula. Entonces, es un simulador muy bueno. Les recomiendo que lo chequen. Sí usa bastante computadora. Necesitan comprarse una tarjeta de acelerador gráfico y todo lo necesario. Ahí cometí un error. No debí de haberme parado. Por eso me cubrí. Me regresé a cubierto para poderme agachar. Les digo, ya hace mucho que no jugaba. Y pues me paré, me levanté por un error de botón. Entonces ya me volví a agachar y voy a seguir buscando enemigos. Tuve dos errores en ese tiempo. Ahorita les voy a decir el otro. El otro es que vi a un enemigo. Aquí hay un enemigo arriba de esa casa a la que estoy apuntando. A la que estaba apuntando. Hay un enemigo en el tejado y no lo vi en ese momento. Siempre hay que verlos desde el principio, mira. Ahí está escondido arriba. Ahí se ve que está vestido de negro. Y yo no lo he visto todavía. Ahorita ya lo veo porque en el video me di cuenta. Pero antes en el juego no lo había visto. Yo estaba buscando así como que dónde hay enemigos, dónde hay enemigos. Y no lo había visto hasta ahora. Hasta ahora lo vi. Mis compañeros están tomando cobertura ahí. Y pues yo los tengo que cubrir. Pero ahí hay dos soldados arriba en el tejado. Y ya vi al segundo, pero no había visto al primero todavía. Un error muy grave de mi parte como tirador. Pero pues ya me voy a encargar de ellos dos. Cuando se hacen tiros de estos, hay que tomar en cuenta muchas cosas. La distancia, si se fijan, las balas caen muy abajo. El aire y todo eso. Y más si es un rifle de estos. Ahí ya, ya lo maté. Me gasté como cuatro balas para deshacerme de él. Y ahora ya me di cuenta del otro, del que está arriba del otro tejado. Si se fijan, ya le están disparando, mis compañeros. Pero desde la distancia que ellos están, no pueden hacer nada más que dar fuego de cobertura. ¿A qué me refiero con fuego de cobertura? Tienen que disparar a ese ángulo para que el enemigo se distraiga y no le pueden disparar a él. Ahorita estoy recargando, tuve que recargar. Y regreso a la acción. Es un poquito difícil dispararle porque está lejos. Pero ya, ya me dieron la orden de bajar del edificio y aunque no lo pude matar, tuve que bajar del edificio. Porque es una orden directa. En este juego está muy sancionado no seguir órdenes directas. Ya estando en esta barda, pues lo tengo que eliminar. Ahorita no puedo empezar a disparar porque no me han dicho que dispare. Solo me dijeron que me cubra. Entonces tengo que esperar a que me digan que puedo arremeter contra él o pedir permiso para hacerlo. Ya, ya. Lo voy a dejar hasta aquí y voy a dejar que escuchen el juego tal como es. Nos vemos, bandita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Objetivo eliminado. Dos, salto al fuego. Dos, avanza. Roger. Dos, ocho, cero. Al otro lado de la calle. Dos, ocho, cero. Al otro lado de la calle. Vas de al lado Manteniendo Te necesito protección acá Te cubro No veo amenaza A granada A granada Ustedes avanzan por el flanco derecho de mi posición Afirmativo Bien, déjate ¿Dónde podrá estar el objetivo? No lo veo Al otro lado ¿Lo podemos flanquear? Parece como si estuviera detrás de nosotros Yo pienso que viene de rumbo 300 Porque Nos está tirando Y él nos ve y nosotros no No va a dejar con el visón No lo veo Están en segundo piso. Uno, dos, seis, cinco. Está ahí arriba. ¿Cómo que vas? Objetivo eliminado por usted. Bien, bien. El maldito estaba bien cubierto.